A lo largo de esta semana le hemos presentado las condiciones en las que trabajan los policías municipales aquí en el país. Ahora toca el turno a los municipales de Los Reyes, La Paz, quienes por cierto tienen un ingreso económico de entre 6 y 10 mil pesos mensuales, algo que no los motiva mucho, por supuesto. El municipio de Los Reyes, La Paz, ubicado al oriente del Estado de México, tiene una población de 304 mil 88 habitantes, que la mayoría solo utiliza el municipio para dormir. Los principales delitos que se cometen en este municipio del Estado de México son el robo en transporte público, robo a transeúnte, robo a casa habitación y narcomenudeo. Cuando nosotros iniciamos la gestión de la administración, recibimos una administración en cuestión de seguridad pública y equipamiento deplorable, unas unidades en muy mal estado. Este municipio tiene un estado de fuerza policial de 600 elementos que se trasladan en 85 unidades con la finalidad de dar seguridad a los ciudadanos que viven en los 11 sectores que compone el ayuntamiento. Los recortes al presupuesto en el rumbo de seguridad por el gobierno federal les afecta de manera directa a toda la corporación policíaca. Sí, lamentablemente sí, tuvimos el recorte del Fortasec, el cual ese recorte nos apoyaba para lo que es la capacitación, el equipamiento y la profesionalización de mis elementos. La falta de recursos ha menguado la profesionalización de los elementos policiales de los Reyes La Paz, un problema que está siendo subsanado por la presidenta municipal Cristina González Cruz, quien decidió que un porcentaje de los impuestos de agua y predial que se paguen en este año, bajo el esquema de borrón y cuenta nueva, será destinado al pago de adiestramiento y profesionalización de los policías municipales. Impulsó el borrón y cuenta nueva. ¿Qué quiere decir esto? En campaña ella trató de, más bien apoyó a la ciudadanía de La Paz para que se quitara los adeudos anteriores y nada más se actualizara en el año que se está en curso de la presidenta. Y con esa recaudación nos impulsa el fortalecimiento hacia seguridad pública. En esta corporación los sueldos oscilan entre los 6 y 10 mil pesos mensuales, dependiendo de actitudes y preparación, algo que no deja muy contentos a los elementos que perciben menor salario. Para Imagen, Raúl Flores Martínez. ¡Gracias!